Mi mami me enseñó a luchar luchando, mi mami me enseñó a defender la vida con la vida y que no hay nada más digno que ser guardianas de la vida. Por eso soy fuerte y no le temo a nada, porque mi mamá me enseñó a ser mujer fuerte y sencilla. Es una pieza de teatro, arte, denuncia, que precisamente se enfoca en exigir y demandar justicia por el caso de Berta Cáceres. Una mujer que se enfrentaba al capital transnacional. Para mi familia, para sus niñas, Olivia, Bertita, Laura y Salvadorcito, para mí como madre una pérdida irreparable, algo terrible. Para nosotros Berta es, aparte de fundadora del COPINUS, es nuestra madre, nuestro hermano, nuestra guía y nosotros le hemos nombrado nuestra coordinadora espiritual. Quiero decirle que la pérdida de Bertita es irreparable, no solo era defensora del medio ambiente, también ella estaba en contra de la militarización, del patriarcado, en contra de que se entregaran las tierras, no solo de los indígenas, sino de los territorios de Honduras. Pues he logrado escuchar que todos están enojados porque dicen que su proyecto de luz va a dañar el río. ¡Qué barbaridad! ¡Qué analfabetas! ¡Qué desconsiderados! Estos indios no comprenden el desarrollo y la modernidad. Creen que los ríos solo sirven para bañarse y pescar. Esta obra a nosotros no es dependente, pero también me civiliza, que es lo que estamos viviendo a diario las comunidades indígenas. Gracias, gracias mis niños. Aquí la única salvación que queda es aunar esfuerzos, para que no continúe esa persecución y ese asesinato contra los defensores de los derechos humanos, de la vida, de los bosques. En este río habita el espíritu de las niñas, somos sus protectoras y cuidamos de ustedes. Jueguen, jueguen mis niñas. Y me dijo que en el río se bañaban las ancestras, por eso había que bañarse ahí, en el río, para bañarme con ellas, porque ellas me echaban agua del río y me daban fuerza para detener a la gente mala que quería llevarse al río. ¡Gracias!